Amigos de Lisey TV, me encuentro con Buck Britton, parte de los jugadores de los Tigres de Lisey. Pertenecía al conjunto de los Leones del Escogido, pero protagonizó un cambio que lo trajo a las filas azules. Y ya su hermano, Zach Britton, pertenece desde que fue drafteado en el 2012. Así que como ya tiene experiencia en la Liga Dominicana, vamos precisamente a hablar con él de eso, de cómo ha sido la experiencia, porque ya también había jugado con el conjunto de los Leones del Escogido. Bienvenidos de nuevo a Tigres de Lisey. Ya tienes experiencia de jugar en esta Liga, porque estabas con el Escogido. ¿Qué es lo que ha sido la jugada de béisbol en este lado del mundo? Es definitivamente diferente. Los fans son muy pasionados aquí. Es muy fuerte. Ellos aman el béisbol. En cuanto al campo, es lo mismo, pero la atmósfera es lo que hace divertido. Siempre es muy alegre. Así que definitivamente se sintió muy bien jugando con los Leones y ahora siendo parte de las filas azules. Todo el mundo siempre tiene esa incógnita. Buck Britton, jugando como nacionalizado, fue drafteado en el 2012 precisamente junto a su hermano. Pero en equipos diferentes en ese momento, el Leones del Escogido, Isaac Britton Tigres del Lisey. ¿Cuál es la relación familiar que lo hace de hecho o que lo hizo ser drafteado como dominicano en aquella vez? Tú y tu hermano fueron drafteado en el 2012, exactamente. Tú, por Leones y Isaac, aquí con este equipo, Lisey. ¿Qué es la historia de tu familia sobre los dominicanos? ¿Dónde están? ¿Es tu madre o tu madre? Nosotros, cuéntanos. Sí, mi madre fue nacido y nacido en San Pedro. Mi gran madre fue nacido en San Pedro. Mi madre fue nacido en Nueva York. Así que ella no ha llegado aquí, excepto en el 2013, para verme jugar. Pero tengo una gran familia aquí. Ahora están en la capital. Y me encanta que estoy aquí. Y vienen a todos los jugadores cuando pueden. ¿Vas llegas regularmente o solo cuando es la temporada de béisbol? Aquí? Solo cuando es la temporada de béisbol. Nunca he estado aquí solo para visitar. Pero creo que es mejor esta manera. Submerge a mí misma en la cultura y jugar béisbol. Bueno, él dice que sí, que la relación familiar que existe con él y su hermano es su abuela. La abuela, pues, de parte de su madre, que es de San Pedro de Macorí. Su madre sí nació en los Estados Unidos, pero su abuelo es de San Pedro. Y de hecho recuerda que fueron a verlo en el 2013, cuando jugó por primera vez después de ser drafteado. Que solo viene aquí en la temporada del béisbol invernal dominicano. Pero que la pasa bien, porque generalmente es en las festividades navideñas. Así que está ahí con toda la familia, por lo menos los del lado dominicano. Él juega varias posiciones, pero aquí se ha destacado, sobre todo, jugando varios partidos en el infil. ¿Esa es la posición donde él se siente más cómoda? ¿O si es la que ha jugado de manera regular? Que ha jugado varias posiciones, pero muchas de ellas están en el infil. ¿Cuál es la que te sientes más cómoda en jugar? ¿Cuál es la posición? La cosa increíble es que he movido mucho, que estoy más cómoda en jugar en todo lugar. Así que he llegado al béisbol y no sé dónde estoy jugando. Lo que es, para mí, me gusta eso. Me gusta el cambio cada día, en un lugar diferente. Bueno, él dice que curiosamente, como ha jugado y juega varias posiciones, él se siente cómodo jugando en todas las posiciones. Que si por él fuera a jugar en una posición diferente en cada uno de esos partidos, aunque aquí le hemos visto precisamente jugar más en el infil. Le queremos desear suerte y, por supuesto, darle la bienvenida a los Tigres del Licea, a Buck Britton. Queremos desearte buena suerte y para los juegos que vienen y bienvenidos a los Tigres del Licea. Gracias.